El principal regalo para la OTAN equipado con Tsircons ha zarpado hacia las costas de la OTAN. Medvedev califica Tsircons de gran regalo para la OTAN en Año Nuevo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad Ruso, Dmitry Medvedev, calificó el envío de la fragata al mirante Gorshkov con misiles hipersónicos Tsircon a las costas de los países de la OTAN de gran regalo o a la Alianza para el Año Nuevo. El día anterior, el Ministerio de Defensa Ruso publicó un video en el que se veía a la fragata al mirante Gorshkov, equipada con misiles hipersónicos Tsircon, abandonando la base de la flota del norte en Severomorsk. Rianovosti señaló que el almirante Gorshkov navegará hacia los océanos Atlántico e Índico y después entrará en el Mediterráneo. El principal regalo de Año Nuevo con un conjunto de misiles Tsircon partió ayer hacia las costas de los países de la OTAN. Con mil kilómetros de alcance, un alcance hipersónico de MAPS-9 y la posibilidad de utilizar cualquier carga, tiene garantizado superar cualquier defensa antimisiles. Que se sitúe a unas 100 millas de la costa, atraviesa Washington. Así que alégrate. Escribió Medvedev en Telegram. Según el funcionario, estas armas derribarían a cualquiera que se atreviera a amenazar a Rusia y a sus aliados. Medvedev también señaló que Moscú hablaría ahora el lenguaje de la fuerza porque no entienden otra forma. El vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso añadió que la OTAN y sus secuaces que matan a rusos nunca serán perdonados. Nunca habrá perdón para ti y tus secuaces que matas a nuestro pueblo. Les hablaremos en el lenguaje de la fuerza, produciremos armas aún más modernas. Tritura con ellos a la escoria nazi que engendraste en el siglo XXI. Venganza de cada criminal por cada ciudadano de nuestro país que fue asesinado, dijo el vicepresidente. El pasado mes de diciembre, el admirante Gorshkov completó su transición desde el astillero naval de Kronstadt, donde estaba siendo sometido a un mantenimiento rutinario, a la base principal de la flota del norte en Severomorsk. En la víspera, el presidente Vladimir Putin envió el buque para el servicio de combate. Subrayó que los Zircons protegen de forma fiable la seguridad de Rusia. Zircon es el primer misil hipersónico de crucero del mundo capaz de realizar vuelos aerodinámicos con maniobras en capas densas de la atmósfera, utilizando el empuje de su propio motor. Alcanza una velocidad terminal de alrededor de 9 velocidades sónicas, unos 2,65 kilómetros por segundo a una altitud de 20 kilómetros, o más de 10.000 kilómetros por hora. Su alcance máximo es de 1.000 kilómetros. No hay barco más armado en el mundo que la fragata rusa Almirante Gorshkov. Un experto militar evalúa la capacidad de la fragata Almirante Gorshkov. La fragata hipersónica Almirante Gorshkov, equipada con misiles hipersónicos Zircon, es actualmente el buque más fuertemente armado del mundo, informó Vladimir Maltsev. Este es un barco único. En términos de armamento, hoy en día no tiene igual en ningún país del mundo. Incluso las naves de mayor categoría tienen un armamento mucho más débil, afirmó Maltsev. Según él, el buque es capaz de resolver tareas de combate en cualquier punto de los océanos del mundo y puede enfrentarse en solitario a toda una escuadra de buques de guerra. Maltsev recordó que fragata Almirante Gorshkov no solo transporta el Zircon, sino también otros misiles de crucero Onyx y Kalib. El presidente ruso, Vladimir Putin, el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, y el comandante del buque, Igor Kromal, asistieron a la ceremonia el miércoles. Según Putin, el Zircon es capaz de proteger de forma fiable la seguridad del país. Como señaló Shoigu, los misiles pueden superar cualquier defensa antiaérea y antimisiles, volando hasta mil kilómetros a una velocidad de hasta Mach 9. Un arma inigualable de Rusia, que ni la OTAN podría detenerlo. Los misiles Zircon, Zirconio, en ruso, son misiles hipersónicos que pueden alcanzar una velocidad de hasta Mach 9, es decir, 9 veces más rápido que la velocidad del sonido, por lo que es casi imposible que pueda ser detectado por los sistemas de defensa aérea. Este tipo de misiles puede recorrer 2,65 kilómetros en un segundo a una altitud de 20 kilómetros, con una velocidad máxima de 10.000 kilómetros por hora y un alcance de 1.000 kilómetros de distancia. Según los cálculos del comandante de la fragata almirante Gorshkov, Igor Khojmal, ante un ataque de Washington, estos misiles podrían tocar suelo estadounidense en tan solo 4 minutos, si se disparan desde aguas neutrales, a 400 kilómetros de territorio americano. Su velocidad es tan alta que no permite a la defensa de aérea del enemigo repeler su ataque bajo ninguna circunstancia. Nadie verá el lanzamiento del misil ni su vuelo. Solo verán cuando el misil alcance el objetivo. Un objetivo de superficie o un objetivo costero, declaró Khojmal Azbezda. Otras ciudades estadounidenses como Boston, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Los Ángeles también se encuentran en la zona de alcance del Tzircon lanzado desde un submarino en aguas neutrales. Por su parte, el doctor en ciencias militares y vicepresidente de la Academia Rusa de Ciencias de Misiles y Artillería, Konstantin Tsipkov, destacó la velocidad de los misiles Tzircon y comparó su paso a través de los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN como un cuchillo caliente en la mantequilla. Su velocidad de vuelo es de unos 3 kilómetros por segundo. Los sistemas antiaéreos que están al servicio de la OTAN no interceptan objetivos aéreos que tienen una velocidad de vuelo mayor a la de un kilómetro por segundo, declaró Sipkov. El analista militar Vladislav Shurigin señaló que la probabilidad de que este tipo de misiles pueda ser interceptado es menor al 1%. Los estadounidenses y la OTAN simplemente no tienen con qué destruir el Tzircon, al menos hoy. Ahora la posibilidad de interceptar el Tzircon es de 0,1%. Es decir, para derribarlo se necesitan al menos 10 misiles interceptores, explicó Shurigin Azbethada. Otra de las ventajas de los misiles hipersónicos Tzircon es que puede maniobrar en el aire y no requiere de un lanzador especial, por lo que se puede disparar desde una fragata, crucero o submarino. Por ello, Aleksandr Perentziev, presor asociado del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Economía de Plejanov de Rusia, considera que este tipo de arsenal refuerza la protección de las fronteras rusas. Esto se debe al hecho de que los misiles hipersónicos Tzircon basados en el mar pueden atacar desde cualquier área de agua, principalmente oceánica. Por lo tanto, proporcionamos una protección confiable, en primer lugar, nuestras fronteras marítimas. En general, Rusia se proclama a sí misma como una potencia naval mundial, indicó Perentziev. En julio de 2021 se realizó una primera prueba de este tipo de misiles en el Mar Blanco, alcanzando un objetivo en la costa del mar de Barents, tras recorrer 350 kilómetros a una velocidad de 8.000 kilómetros por hora. Posteriormente, en mayo de 2022, se realizó otra prueba en la misma zona, pero esta vez los misiles hipersónicos Tzircon recorrieron una distancia de más de 1.000 kilómetros. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.